hola qué tal espero que estéis bien que estén muy bien muchísimas gracias por todo el apoyo bueno muchísimas gracias peter por pasarme este link y recomendarme este vídeo que vamos a ver a continuación como bien lo detalla el nombre en el vídeo es encontrarse historias inspiradoras de graduados de orfanatos historia 10 que es de diana y que voy a ver que no he visto y voy a lo que me gusta de esto es que por lo que veo es una historia de diana creo que había escuchado que era huérfana pero aquí lo voy a detallar y lo voy a conocer mejor gracias a ustedes gracias por traerme a diana gracias por presentarme a diana muchísimas gracias a los que apoyáis donando ya sabéis que todas las donaciones que reciba las voy a agarrar para comprarme un nuevo computador para mejorar la calidad de esto para mejorar la cámara el ordenador todo para poder hacer buenas reacciones y buenos vídeos trayendo todo el trabajo de diana así que recordar también que el primero de julio es mi cumpleaños así que tenerlo en cuenta vamos a verlo no lo he visto y me agrada porque voy a conocer más de diana más de su vida y estoy bastante emocionado vamos allá no lo he visto y me agrada porque me estaba buscando a la mente que me grabé más de Me llamo Diana Ancudinova, a mi 19 años. Yo nací en Primorsky, en el Distrito del Vostok. Me llegué a un hospital, porque era una familia no me hubiera. Me encontré a mi mamá. Me llevaron a mi familia a 4,5 años, hasta 5 años. Y desde ese edificio, empecé a hacer música. Se preparan los pelos, eh? ¡Cantar! ¡Pues tu mamá! ¿Pues tu mamá? 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 Me díame una sola mamá. ¿Pues tu mamá? ¿Por qué yo digo una sola mamá? No creo que los cuatro años eran algo más importantes para mí, y que, por ejemplo, era. Yo no me olvidaba, no me olvidaba. Y yo creo que no había. Y yo creo que mi vida empezó a 5 años. ¡Muy a la ciudad de Arsidnivir! Yo trabajaba en la sanitaria en el детismo. Nos llevaron a los niños de la casa de la salud. Yo vi a un niño de las dos. Una de las mujeres, una de las mujeres, una de las mujeres. Un niño, 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 un niño. Un niño, un niño, un niño, un niño. estaba bien hablado, me gustaba, me gustaba. Claro que me lembro algunos momentos, alcohol, narcotráfico, asesinato. Probablemente, si no hubiera mi mamá, me hubiera, probablemente, no hubiera en esta vida, porque realmente hubiera algo muy fuerte. No hubiera de mi madre. Puedo aquí, y no sé si lo ven, pero tengo la piel, tengo la piel de gallina, y tengo un par de lágrimas en los ojos, no sé si se nota, tengo un par de lágrimas en los ojos, es algo fuerte, es algo muy, muy fuerte, que viven muchos niños, que tienen familias disfuncionales, y los cuales pasan por muchas cosas, muchas muchas cosas, y Diana es una guerrera, ya saben, y bueno, gracias a la persona que la adoptó, y que le enseñó todo lo que es Diana, y que le sigue enseñando, es que es maravilloso, y las lágrimas no me paran de sonar. saben que una de mis metas en la vida, es poder agarrar una parte de lo que ganas, y donarlo a orfanatos, hospitales de niños con cáncer, y hospitales normales, es una de mis metas, que ojalá algún día pueda cumplir, y poder hacer eso, o sea, parte de lo que gané, poder brindarlo a personas que de verdad lo necesitan, saben, es, es, es que es, es una de mis metas, eh. ¿Qué? Si... ... ... ... ... ... ... ... ... y es difícil de detener a la vida, pero yo estoy feliz de que mi vida me dio. Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, me la hija me llevó a la trabajo. Me la 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 la. Entonces, vamos a tomar un niño, pues, vamos a tener un niño. ¿Nas, tú vas a ir? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es una pequeña familia? ¿Cara la familia? ¿Cara la familia? ¿No? 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 Bueno, cuando взяли Диану, ella, конечно, cuando perestupió el porcón, ella сразу сказала, ¡mama! Yo creo en suerte, porque en mi vida hay que suceder muy mucho algo que me parece. Todo se convirtió a eso, para que yo llegue a esta familia, y para que me llevaron именно estas personas, y para que yo llegue por esta camino. Un amigo de familia, un amigo de Arsiniu, el director de la orquesta. Él me dijo que era una pereza. Él dijo que era un alto voz, 5 años. ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¡Ay, no me llamo! ¡Uy, no me llamo! ¡Vamos! ¡Vamos a las especies de mi boca! ¡Vamos a las especies de mi boca! 8 años fue Diania, en el repertorio ya fue más de 150. Entonces, nos fuimos en la escuela de música. Nos mandaron, 4 años en el día, en la voz de los niños, llegaron a los escuchados. No, no se volvió nadie. Y aquí, el símbolo fue de irse, no que ¿No? ¿Los manos de que? ¿Los manos de que? ¿Los manos de que? ¿Los vamos a poner? ¿Los vamos a poner? ¿Los vamos a hacer el concurso? ¿Los vamos a hacer un concurso? ¿Los vamos a hacer un concurso? ¿Los vamos a hacer un concurso? ¿Los vamos a победir? Cuando me gané la proiecta Tú super! en segundo su sede, cuando me hubo 14 años, yacolich крутой подарил мне квартиру в москве меня просто переполнял какой-то разрыв эмоций maravilloso желание возникло у дианы сразу переехать что она как я хочу развиваться дальше москва это возможности больше вот так вы собрались и все хором приехали lo que lo que hizo ella o sea por todo lo que pasó y bueno tenerla bueno la suerte y el destino de ponerla en grandes manos de su mamá es una más real porque siempre he dicho y siempre se ha escuchado en frases que madre o padre no son los que los que vendrán sino los que crían los que te enseñan los que te encaminan a un camino bueno un camino bondadoso respetuoso tranquilo y es lo importante ese es una más real y esa va a ser su mamá siempre irse a moscú a prepararse así y enseñarle todo я записываю свои песни в студии брэндон астона брэндон это очень хороший мой друг es bueno eso porque es su productor bueno los productores suelen ser muy buen amigos de los músicos los productores suelen ser muy buenos amigos y eso es lo que bueno ella no se está diciendo aquí que es un buen ser humano que a pesar de ser su productor es su amigo y la ayuda bastante mi otra y 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 Es verdad, ¿eh? Me encanta Lo mejor es una madre que te quiere que te enseñe todo eso que le enseñe su madre Es la mejor mamá del mundo Es que Apolo aprendió a hablar ruso porque no tiene puestos subtítulos no los tengo un poquito abajo para que no interrumpa luego cuando hablo porque luego se ven los subtítulos en español y luego los que me hacen subtítulo a mí pero es que el destino es una cosa tan maravillosa que hay personas que están destinadas a tener una vida tan plena tan maravillosa que personas como la mamá de Diana le enseñan y están ahí apoyándola o sea dijo que era su administradora su productora su maquilladora la que la apoya o sea que simplemente es muy bonito todo lo que tiene ¿Qué? Te he... Espera, ella se llama Diana también. Pociepui, tue lieto. Y cuando se salen, después de eso, ellos siempre dicen que es mi parte. Me quiero, que me siempre se ha visto en el aula. Y es muy grande experiencia. Y esto es muy motiva. Como un buen trabajo. Es una posibilidad de buscar a ti en la sede. Es un mantequilla. Yo siempre me interesa. Como si se desivara? Yo siempre intento. Sin embargo, me interesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito suena el ukelele! Tengo pero tengo una barbaridad de años que no toco un ukelele Tengo una barbaridad de años que no toco instrumentos O sea no sé si algunos aquí bueno es un vídeo de Diana Pero algunos aquí no saben que bueno yo soy de Venezuela Y no vivo en Venezuela Y dejé todos mis instrumentos allá Y se extrañan a veces saben Estar sin una guitarra, sin un ukelele, sin lo que sea es difícil Mis instrumentos principales son los de cuerda Mi instrumento principal es la guitarra Pero toco también el bajo Toco el ukelele, toco cuatro Es que me encantan los instrumentos de cuerda Es verdad Es cierto Me gustaron mucho esas palabras He hecho me gustaron bastante esas palabras que dejo ¡Suscríbete al canal! Me encantó haber visto este capítulo Donde se habló un poco mucho de Diana Porque ahora realmente puedo saber y puedo entender más Y parece parece que o sea No sé cómo explicarles Que algunas personas tenemos un don De saber cómo son otras personas De saber ver cómo son otras personas Y desde que escucho a Diana El trabajo de Diana Las interpretaciones de Diana Sin conocerla Sabía que había pasado por muchas cosas Y es algo admirable porque Es una guerrera, es una luchadora Es una persona muy, muy buena Bondadosa, amable Creativa, audaz Sin miedo a lograr lo que quiere Porque tiene una madre que la apoya Y que la motiva a todo Y sé que va a llegar muy, muy, muy Muy lejos Porque si ha llegado lejos A la edad que tiene Imagínense todo lo que le falta por recorrer O sea Toda la vida que yo tengo 29 años El primero de julio Cumplo 29 años Y siento que todavía me faltan Muchísimas, muchísimas cosas por vivir Imagínense lo que le falta a ella Y que aquí vamos a seguir Conociendo y trayendo Más de la vida de Diana Más de su trabajo Más de De lo que Diana representa Y Ojalá que la vida algún día me permita Poder Donar parte de lo que gané A este tipo de De lugares como orfanatos Hospitales y todo eso Porque es algo Que siempre he visto Que es necesario ¿Saben? Por ahora no No tengo Digamos El dinero para hacerlo Pero sé que algún día podré O sea Sí Más bien estoy agradecido De que me apoyéis a mí Que Algunos ya están aquí Viendo mis videos diariamente Y que no se lo pierden Y Y esto es increíble Porque Que cuando comencé Este canal No pensé que pasaría esto Que tendría tantas personas Más maravillosas En este canal Apoyándome Trayendo el talento Y los dones de otros artistas De países Donde no hablan Ni siquiera mi idioma Y el escucharlos Entender todo lo que dicen o más bien sentir todo lo que transmiten a mí es muy bonito ha sido muy maravilloso todo este recorrido que he hecho con todos los artistas que me recomendáis es maravilloso yo siempre voy a estar encantado me ha encantado conocer más a diana a conocer esta faceta que no bueno no conocía y que gracias a ustedes bueno gracias a peter ahora la conozco la conozco más y que este este bueno pequeño vídeo me sacó un par de lágrimas me erizó la piel es que me siento bastante bien por conocer esta parte de diana y saber que traemos una persona maravillosa a este canal y que seguiremos trayendo una persona maravillosa a este canal siempre así que muchísimas muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais por todo lo que hacéis por mí siempre estaré muy agradecido así que me despido están muy atentos comentar seguirme activar la campanita darle like comentar compartir y estar muy atentos porque subo vídeo cada día nos vemos en la próxima bye